Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ Lo primero de todo, bien, gracias de verdad a todos los miembros del canal que se agradecen mucho el apoyo a esta función Y bueno, vamos con partidos que se jugaron ayer Uno fue de una jornada atrasada y otro de esta que entra ahora, que es la jornada 13 Vamos a ver el Atlas Necaxa, a ver que tal lo hicieron ambos equipos Antes de comenzar el vídeo, quiero hablarte de OneFootball Una app totalmente gratuita para iOS y Android donde estarás al tanto de todas las noticias más recientes del fútbol Podrás elegir tus clubes y selecciones a las que seguir Además de ver las últimas noticias, podréis ver vídeos de las jugadas de los partidos y rodar prensas más recientes Los últimos rumores, traspasos confirmados y el seguimiento en directo de los partidos de tus equipos y ligas favoritas Aparte de todas las estadísticas de cada club y de los jugadores Para descargaros la app, encontráis en la primera línea de descripción y comentario fijado Atlas el campeón de la liga que... Uy, 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 uy Yo digo, ya la primera jugada que pone en el resumen y es una jugada de peligro para Atlas No, perdón, para Necaxa, perdón, para Necaxa Es que como Atlas también tiene una equipación así parecida Bueno, pues iba a decir eso, de que Atlas el campeón, de que está un poco irregular Aunque sigue jugando bien Pero en cuanto a resultados es un poco irregular en este torneo Aún así yo pienso que sigue siendo un equipo duro de vencer No había fuera de juego, eh Estaba habilitado por el de abajo Estaba habilitado por el de abajo Y luego Necaxa, que es verdad que con el Jimmy Lozano se está viendo mejor Pero todavía le queda mucho por mejorar Apenas lleva muy poco tiempo el Jimmy Lozano bajo el botín, ¿sabes? Uy, 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 el tiro Uy, Malagón, no se esperaba ese bote, eh No se esperaba el bote Malagón Qué bien lo ha hecho Jairo Torres, eh Qué bien lo ha hecho Jairo Torres, otro jugador que yo creo que No se está hablando mucho de él y viene haciendo bien las cosas con Atlas, eh Es otro de los jugadores que no se habla mucho de él Y esa cortinilla ahora que ponen ahí 2DN como mensaje subliminal ¡Uf! ¡Uy, por poquito, eh! ¡Por poquito! Pero que eso, ese mensaje subliminal que ahora ponen ahí 2DN, ¿sabes? O sea, aquí lo entiendo Pero de repente es como una cortinilla, ¿sabes? Confundido de salida ¡Oh, qué bien el disparo, eh! ¡Uf! Era buenísimo, mira, 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 mira ¡Uf! ¡Uf! Y votando, eh, además ¡Ojito, que Necaxa está apretando, eh! Es, ¿ves esa cortinilla? ¡Uy, solo! ¡Uy! ¡Por qué paradón! ¡Vaya paradón de Malagón! ¡Uf! La primera la ha pillado de imprevisto, ya ha despejado mal Pero luego la segunda es un paradón Mira, 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 mira Aquí le llega como por sorpresa Porque creo que pega en alguien, ¿verdad? El chut Míralo 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 ¡Oh, qué bien esta segunda parada luego, eh! ¿Por qué hace Malagón, más allá de que esté fuera de juego? Porque creo que... Sí, sí que está muy fuera de juego Creo en el que pega Creo que sí Yo digo, ¿por cómo ha ido el balón? Yo creo que le ha pegado en alguien Bueno, luego la segunda atajada es brutal Es brutal la segunda atajada ¡Qué bien ahí, Malagón! ¡Qué bien ahí! Mira, 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 mira A ver si hay fuera de juego o no, eh A ver si hay fuera de juego Aquí, ahora, cuando chuta Sí, sí que está Sí que está, ¿no? Sí que está, sí que está Sí que está fuera de juego, sí Sí Si hubiera entrado, se hubiera anulado el gol Bueno, pues les ha dado por la cortinilla Pues habrá que acostumbrarse ¡Vale, buena atajada! ¡Qué bien, Malagón! ¡Qué partido, ¿no? De Malagón Mira, mira, mira ¡Oh, qué bien, eh! Aquí se aventó un partidazo Que termina ganando Muy buena, muy buena No, en serio Malagón me está gustando en este partido, eh Me está gustando en este partido Creo que ese balón a lo mejor La podía haber atajado, eh ¡Uy! ¡Uy! Ese despeje, eh Pero creo que ese balón Lo podía haber atajado Uy, el pase Era muy difícil, eh Sacar algo de ahí Era muy, muy difícil Eso sea, yo ahí Ese balón, sí Ese balón entiendo que sí que se tiene que despejar Ese balón sí que se tiene que despejar Pero el de antes creo que la podía haber atajado, eh Sin embargo, ya no tenía Ni el posicionamiento Ni la libertad ¡Ojo! ¡Bueno, uff! Uy, vaya golpes ha dado, eh Uy, vaya golpes, Malagón Porque creo que se ha dado con lo de detrás Con la publicidad, eh Creo que se ha dado con la publicidad de detrás, eh ¡Uff! Sí, 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 sí ¡Oh, madre mía! Si llega a entrar eso, eh ¡Oh, madre mía! Creo que se da con lo de detrás Sí, ahí está Justo ha chocado Ha chocado con lo de la publicidad Aún así, atento a Malagón, eh No entraba el balón, eh Había medido bien y todo a la mano O sea, no iba a entrar, eh No iba a entrar Si iba a portería ¡Uy, la salida ahí! Esa salida ha sido mala, eh Esa salida ha sido mala, eh También te digo, mal cubierto por parte de la defensa O sea, ha entrado como ha querido A rematar Es que ha entrado solísimo, eh Y viene ahí el recorte hacia adentro A la banda, a la banda, a la banda Eso es, bien abierto ahí A ver ¡Qué buena! ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! Otra vez, eh Uy, le cuesta mucho a Necaxa defender balones así, eh En lo que es en el juego aéreo le cuesta a Necaxa, eh Bueno Ahí de repente, joder, la Batman Burger, uff A mí Batman es de mis favoritos de DC Pero que está sufriendo en el juego aéreo Necaxa muchísimo, eh Creo que ahí es donde puede hacer bastante daño a Atlas Porque no es la primera jugada, eh Porque no es la primera jugada, eh, que vemos No es la primera jugada que vemos donde sufre A balón parado, eh ¡Qué bien, Furch! ¡Qué bien! Porque ya me dirás tú, si le pones un buen balón a Furch Todo lo que vaya a rematar de cabeza va a ir a portería ¡Qué bien, Furch! ¡Qué buen gol! A ver si dan la repetición, eh Pero ya digo Falló otra vez completamente defensivo, eh A balón parado le está costando muchísimo A balón parado le está costando muchísimo ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira aquí, mira aquí, eh! ¡Ah, mira cómo se desentiende de la marca! ¡La habéis visto! ¡Cómo pierde la marca por completo! Por ir mirando el balón ¡Qué mal ahí, eh! ¡Qué mal ahí en defensa! Aquí no es culpa de Balagón, o sea Balagón confiaba porque tenía Es que tenía la marca El defensor tenía la marca Lo que no puede ser es que en último momento En esos dos segundos Que se ha puesto a mirar el balón Ya la ha perdido Furch ahí ha estado inteligente El cómo se ha desmarcado para quedarse libre Pero muy mal ahí, eh, el defensa Muy mal el defensa Muy, muy, muy mal Y qué bien Furch Y qué bien el centro, eh, que le han puesto Qué bien el centro A ver ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Qué cagada de Camilo! ¡Uuuu! Creo que lo anuló ¿Por qué? Creo que lo anuló Javi ¿Por qué? Parecía, parecía que Necaxia reaccionaba Parecía que Necaxia reaccionaba Parecía pifia De Camilo Vargas ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Hay dudas, sí Hay quedado la duda, Hugo Hay dudas, ahí, Hugo Sí, totalmente Entre el... ¿Pero por qué si tenía el... el... el balón en el... Falta, falta Sería un juego peligroso, parece Falta ¿Me lo estás diciendo en serio? Aquí vemos el servicio del Gade Aguirre La cuada no parecía... Nada Cesión al portero, ¿verdad? Ahí está, cesión al portero No puede cogerla con las manos Y ahora aquí Es malo Es malo Es malo Es malo, es malo, es malo Es malo Es malo, yo digo, yo digo Falta, ¿qué dice de juego peligroso? En la cancha del estadio Azteca De los jugadores de más alto nivel Viene anulado ¡Uy, qué golazo! ¡Uy, qué golazo! ¡Cachao! ¡Qué golazo! Cada vez que marco un golazo en Necaxa Hay que decir ¡Cachao! Por Rayo McQueen ¡Qué golazo, ¿no? Otra vez, la Batman Burger, ¿eh? Me cago en la leche, ¿eh? Se me está antojando hamburguesa Y tengo ahí en la nevera ¡Uy, que hay hamburguesas! No le puedo poner el simbolito de Batman Pero voy a ayudar Sí, sí, sí Hoy cae hamburguesas ¡Vaya golazo, ¿no? ¡Qué primeras! ¡Guau! El disparo además ha sido perfecto Porque el cómodo ha cruzado El efecto caído De fuera hacia adentro De verdad, ¿eh? Brutal A ver ahora cuando den la repetición Mira, mira, mira ¡Qué buen gol! Mira, mira, el desmarque El desmarque y el golpe de primeras ¡Uf! Con paquetes de nutrición y desarrollo ¡Qué golazo! Mira, mira, mira Y le pega con el interior, ¿eh? Y le pega con el interior, ¿eh? Yo creía que le había pegado con la... Con lo que es con la... Con el empeine ¿Y qué va, qué va? Pero el gesto técnico en el remate ¿Por qué es dificilísimo? Pero no, es muy difícil Es muy difícil O sea, el remate este es muy difícil Parece sencillo Pero ¿qué va? ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Qué golazo? ¡Uy, al poste! Se está librando Atlas ahora, ¿eh? ¡Uy, que se está librando Atlas! En la primera mitad era Necaxa El que se ha salvado Y ojito ahora aquí en esta segunda parte Que está siendo Atlas, ¿eh? El que está sufriendo ¡Uf! Mira, 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 mira ¡Uf! ¡Uf! Pues aquí la ha tenido Necaxa, ¿eh? Ahí la ha tenido ¡Uf! Con Hugo Martín Erbo Aparece Rocha ¡Qué bien Rocha! Otro jugador que tampoco se habla de selección y demás ¡Qué bien! ¡Qué jugadón! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡No! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué buen gol! ¡Vaya jugada! ¡Vaya gol de Quiñones! ¡Vaya dupla, eh! Quiñones y Furch ¡Vaya dupla, eh! ¡Qué bien se encienden ambos! ¡Vaya golazo, tú! ¡Vaya golazo! ¡Otra vez! Bueno, pues sí Definitivamente Hoy como hamburguesa De verdad ¡Qué golazo, eh! ¡Vaya golazo de Quiñones! ¡Vaya jugada, eh! Saliendo desde atrás El pase de Rocha filtrado De verdad que es buenísimo El pase filtrado de Rocha Es buenísimo Había muchísimo hueco Entre los centrocampistas Y la defensa, eh Eso sí que es cierto Había demasiado hueco Mirad ahora Mira, 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 mira Mira, mira, mira Demasiado hueco Entre lo que es los centrales Y el centrocampo, eh Demasiado hueco ¡Qué bien! ¡Qué golazo, eh! Va, como la ha bajado Quiñones Y luego el golazo Cruzándola Balagón no podía hacer nada, eh Balagón no podía hacer nada Porque se esperaba O chuta el primer palo O esto Era un 50-50, eh ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Quiñones! Sí, señor Sí, señor Bueno, los partidos que se están viendo últimamente Están siendo buenos Porque los dos del día anterior El de Toluca Rayados Y el del San Luis Contra Tijuana Estuvo Estuvieron bien, eh Y este de momento El del Atlas de Caxa También está bien Me está gustando Lo que estoy viendo Como la baja, eh Como la baja con el hombro, eh ¡Fua! Como la baja Y luego el como cruza el balón De verdad es un golazo No, pero no hay mano, hombre Si le pega con esto Si se ha visto bien Le pega con esto del hombro No le pega con el bíceps Le pega aquí Es un golazo Pues está la última para Necaxa Qué bien defendido ahí Qué bien defendido Creo que podría haber seguido la jugada, eh Podría haber seguido la jugada Pero bueno Buena victoria de Atlas 2-1 Sufriendo Sufriendo Porque ha sufrido a Atlas Pero de verdad Gran victoria He visto bien a Necaxa O sea que Tened paciencia Los que seáis de los rayos Yo creo que ya vendrán buenos resultados Así que nada chavales Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Comentad que me habéis visto A los dos equipos Me ha gustado el partido Suscribid para más contenido Activa la campana de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Hasta otra gente